hola chicos soy tevitos game pero me pueden decir te vi en el día de hoy les traigo un vídeo si conviene o no comprar cosmos en la tienda depende que como si chico yo lo estaba haciendo últimamente y al refrescar la tienda gastan muy pocos diamantes tampoco digo que refresca la tienda completamente pero aunque compren uno diario y les haga el que quieren si conviene yo estaba comprando chicos dos tipos de cosmos el primero que le viene excelente al lunes si no te importan los subatributos que es espíritu de la fundición como podemos ver aquí al llevarlo a nivel 10 doble s que da 9% de ataque cósmico 48 de perforación más 48 de perforación y usted detecte la 10 por ciento de ataque cósmico yo antes lo tenía con canto de dragón y con velocidad en el equipo tan que chico él no necesita tanta 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 velocidad igual que así como lo tengo le quite por ejemplo como les digo canto de dragón que tenía doble velocidad se los quite todo e igual que adelante del tanto que hay igual delante del cachún que es lo que importa obviamente si tenemos una serafina súper rápida al frente tira la ola va a quedar delante del lunes pero no importa porque es mejor depende del personaje que te congele tú utiliza la segunda y descongela ese personaje o si tenemos un miedo adelante con un lunes que tiene velocidad también va a quedar delante de nosotros pero para mí no es tanto pecado y como les digo antes le tenía canto de dragón y mi lunes tenía más o menos entre 9 960 970 de perforación al ponerle espíritu de la fundición subió a 1033 de una no encuentro que si no te interesa yo tuve suerte aquí pero si no te salen con sus atributos que tú quieres para mí igual es un buen como para lunes o para otro personaje que no necesite velocidad pero necesites perforación como les digo para lunes va muy bien y si conviene comparto como el otro chico que acabo de comprar es este que se llama que está buenísimo que salió ayer compró un set de tres es lich y helado este este cosmos te da ps 14.5 las dos resistencias de daño y un set de 3 te da 10% al más encima de ps yo tuve la suerte 5 miren la semana pasada famí entre 7 6.000 o 7.000 de vigor y no me salió ningún como doble velocidad ni siquiera ese amigo ni siquiera ese ahora compré un lich helado en la tienda me salió con una velocidad lo fui subiendo y me salió doble cosas de suerte pero si no tiene su atributo bueno igual es como es buenísimo por ejemplo en tarato nosotros tenemos 117 mil de vida tenemos 19.84 de resistencia de daño cósmico y 46.38 de resistencia de daño físico se los vamos a cambiar por lich helado aquí nos subió la vida 120 mil y mide la resistencia resistencia de daño cósmico 39.64 y resistencia de daño físico 57.98 nos subió un montón a lo mejor si tienen subatributos por ejemplo de ataque físico en los amarillos les va a bajar pero no importa lo que importa es que el tarato con fucsia aguante y este como le va súper súper bien conviene comprar un set de tres con diamantes si por supuesto aunque no tenga buenos subatributos pero vamos a probar con otro personaje también vamos a probar con la persephone la persephone a ver cómo le va si le baja la vida aquí lo tenía con dorado obviamente los vamos a poner un set de tres todo le vida parece este mismo dorado también era malice porque los compré en la tienda dorado chicos es otro como que si no tiene sus atributos buenos también yo creo que conviene comprarlo para persephone entonces tenemos que con este set de dorados tenemos 142 mil de vida resistencia de daño cósmico 50.04 y resistencia de daño físico 41.58 obviamente lo tengo con fruto del conflicto le vamos a cambiar chicos a como nuevo a ver cómo nos queda y si conviene o no le ponemos aquí le cambiamos aquí y le cambiamos aquí chicos nos bajó la vida de 142 creo que tenía a 137 pero mire la resistencia de daño resistencia 69.84 al daño cósmico y 63.18 al daño físico yo creo que vale la pena ponerle esto como a persephone pero yo se los voy a dejar en mi caso a tanato cuando compre otro set de tres los voy a cambiar a a persephone así que se lo vamos a instalar inmediatamente tanato yo voy a hacer una pelea estos días y les voy a decir cómo le va pero este como está buenísimo buenísimo que le da como le digo pese las dos resistencias en un conjunto de tres les da ps así que bien bueno chicos la respuesta es si conviene comprar algunos combos con diamantes yo creo que si este como vale la pena sí o sí depende de los subatributos dorado yo creo que para persephone sin subatributos bueno yo creo que también vale la pena comprarlo con diamantes obviamente solamente doble ese yo lo es y no los compraría y como les digo en el caso de los atacantes cósmicos que necesiten perforación este como si no suba tributo bueno para mí también conviene que le suba la perforación de la calle cósmico en mínimo se te da 10% conjunto de tres pero no es tanto pero lo que es perforación te da mucho que es lo que le falta al free to play y como les digo ustedes piensen lo yo sí lo recomiendo así que espero que les haya gustado el vídeo si es así denle like suscribanse y compartan que me ayuda un montón nos vemos en un próximo vídeo besitos besitos chao chao